Música Ella tiene todo lo que siempre suene Es la chica que busqué De la chispa de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya En volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Son dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La hace despertar La hace comprender Cuando está conmigo es niño otra vez Cada beso sabe a mí Cada beso sabe a mí Esa amiga de los dos Pero en el amor Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque yo sé que ella me quiere a mí Y juega contigo Y juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé 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 Lucharé